Querida Colombia, a solo días del triunfo, del cambio y de la vida, con la serenidad que da la honestidad, me dirijo a ustedes. En especial a ti, madre, que te angustias cada día por alimentar a tus hijos y darles educación. Me dirijo a ti, mujer trabajadora, que te entregas por tu familia, pero que vives con miedo. Dirijo mis palabras a la juventud, a esa nueva generación que recudia la violencia, que sueña con superarla, que quieren vivir en paz, en un país de oportunidades. Les hablo a quienes aman la tierra y la ven morirse sin poder detener su destrucción, sepan que nosotros estamos del lado de la vida. Me dirijo al empresariado, honesto, que quiere seguridad y paz, que quiere un país que respete su esfuerzo y lo ayude a seguir creciendo. Hablo a los viejos y a las viejas, que ansían su bienestar ahora y asegurar el futuro de sus hijos y sus nietos. Te hablo a ti, que deseas acabar con la corrupción que nos hunde en la miseria. Tengan claro que mi lucha seguirá siendo implacable, como lo he hecho toda mi vida. Hablo a los invisibilizados, a los nadie, a los obreros, a los campesinos y campesinas, a los que se han resignado. Les digo tengan confianza en sus manos estar a romper con ese vergonzoso pasado, violento y corrupto que nos ahoga. Colombia que quiero tanto, si podemos, sin miedos al cambio, hacia una Colombia viva, de futuro y esperanza. Este 19 Colombia te necesita, llega el triunfo del cambio y de la vida. Presidente Petro, Vicepresidenta Francia.